En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendejo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, bienvenido. Leo, hombre de Leo en el amor. Tienes una semana muy bonita, muy completa, dicha felicidad para ti en todos los aspectos de tu vida afectiva. Has encontrado por fin el punto medio para ser feliz, ¿no? Tuvieron algunos problemitas, pero han sido algo pasajero. La felicidad está en tu vida y sigue manteniéndola así, porque lo mereces. Leo es una persona que se entrega mucho al amor, a la pareja, es fiel. No le gustan los recovecos ni los retorcidos, todo lo contrario, le gusta la claridad, la luz. Y eso, todo eso vas a tener y tienes en este momento, Leo. La mujer de Leo en el amor. A ver, mujer de Leo, ¿qué está pasando contigo? Estás ilusionada, pero no quieres dar un paso más. Tienes todo para ser feliz, pero temes. Y no sé por qué temes, porque has tenido un pasado limpio, tranquilo. ¿Cuáles son tus temores que te atormentan en este momento para ser feliz? De repente, miedo al cambio. A ver, vamos a ver de qué se trata. Esperanzas, ilusiones que se cumplen. Sé feliz, mujer de Leo. Venga los temores a un lado que no te van a conducir a ningún buen camino en el amor. Leo se está esforzando mucho en el trabajo. Y logra su cometido. Tú estabas detrás de un puesto, de un cargo. Hiciste de todo para alcanzar y llegar a este cargo. Te lo van a otorgar, te van a dar un voto de confianza. Y vas a seguir creciendo. Te disparas con este cambio que va a haber para ti laboral. Muchas gracias por acompañarme.